bueno después de ropa esportillo bien el desastre bien otro sexenio y hubo una reunión en méxico en lo técnico que promovió el doctor ángel ácebe saucedo un economista brillantísimo que era senador y fue precandidato al gobierno de puebla y vinieron agentes del fondo monetario internacional y en una mesa me los presentó iba yo con una reportera y entonces yo les dije después de una pregunta así porque le prestaron tanto a lópez portillo y uno de ellos te dijo a dar portera apaga tu grabadora de apagó dice no lo va a creer venimos a méxico a ofrecerle más algo esportivo más de lo que había pedido lo recibimos más afortunadamente no lo quiso o sea que hasta en las esferas internacionales se equivocan los cálculos quien supuso que se va a caer el petróleo el precio del petróleo en el mundo sino quien lo visualizó nadie hay algunos algunos algunas personas que empezaron a mostrar algunos estudios en términos de cómo se estaba comportando la oferta petrolero no veían con con algunos ojos lo que estaba pasando en medio oriente no lo que estaba pasando en el sur con venezuela en con rusia y eeuu sobre todo que ahora tiene los pozos petroleros trabajando a marchas forzadas este porque porque se dio esto pues necesariamente se da por responder a términos geopolíticos a a a la competencia económica que está determinada dentro de los mercados ahora el presidente venía en esto indudablemente ha hecho cambios importantes que se habían detenido durante muchos años unos son aprobados son cuestionados no faltan los que los condenan pero se habla de la economía y cada día se nos dice que se nos va reduciendo el índice de crecimiento mientras aumenta el precio del dólar qué hacer qué hacer qué hacer para para lograr una estabilización que nos permita ya de verdad de verdad caminar hacia adelante una pregunta me parece súper pertinente para estos tiempos pues desde mi perspectiva me parece que lo que se tendría que hacer es primero tener un cambio de visión un cambio de visión en el cual se apueste por el desarrollo nacional se apueste por el desarrollo de una industria nacional y no pensar que únicamente con la llegada de extranjeros se nos cubre la tarea o se nos hace la tarea entonces esta visión tiene que pensar en un en un fortalecimiento del mercado interno el cual desde los años 70 no se ha tenido tiene que pensar en un en tener elementos de redistribución que permitan que permitan permear de mejor manera la riqueza de esta nación tenemos índices de desigualdad importantes somos uno de los países más desiguales incluso dentro de américa latina que es es la región más desigual del mundo entonces necesariamente desde mi perspectiva una nueva visión de país tiene que pasar por incluir a las a las personas que hasta ahora están excluidas tiene que pasar por por permear este crecimiento económico hacia las a la mayoría de la población y no solamente hacia una pequeña élite que es la que se encarga de concentrar esta riqueza en términos generales me parece que se tendría que buscar una nueva política salarial una política que necesariamente implique la recuperación del salario mínimo como referente y por tanto de los salarios promedio de los salarios de profesionistas que en todo caso determine un una mejora en el mercado interno que hasta ahora no hemos tenido que porcentaje de población mexicana gana el salario mínimo actualmente según la encuesta nacional de ocupación empleo es cerca del 13 por ciento de la población económicamente activa o la población ocupada más bien y son cerca de siete millones de personas los que los que perciben un salario mínimo siete millones de personas no pueden seguir así así es así es nos parece que es imperativo el hecho de buscar mejorar las condiciones de vida esta población y de qué mejor manera que sea a través del salario no que es la fuente de producción nada más le voy a dar un dato haciendo referencia a los momentos que usted mencionaba en los años 70 si nosotros juntáramos todos los salarios y lo y lo viéramos en términos del producto interno bruto representaban el 50 por ciento del producto interno bruto actualmente sólo representan el 25 por ciento es decir de lo que se genera dentro de una economía como la economía mexicana solamente le damos el 25 por ciento a nuestra población trabajadora bueno pues ahora a peña nieto le faltan dos años y medio que todavía es un buen tiempo no para para que pueda perfilar o pueda demostrar y acrecentar que está en lo justo en su política no 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 se vaya a pasar con un nuevo gobierno pero luego en vísperas de por ejemplo en el 18 va a ser de locura luego se echa a perder también las cuestiones económicas de verdad así es este tipo de plazas muchas veces resultan en cambio pues miguel alejandro lópez lópez gracias por esta entrevista no muchas gracias por la invitación parece que es oportuno pues que la gente entre a la gente de algunas cosas que quizá no entienda que no comprenda pero bueno hay que echar para adelante se agradece mucho gusto amigos nos vemos el próximo domingo y